Música Aquí está el Cartagenero, ese que toca bonito Con los bajos y con los pitos yo a nadie le tengo miedo Soy como Alejo Durán, lo mismo que en Aferito Ellos tocaron bonito para ganar en el festival Música 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 Soy como Alejo Durán, lo mismo que en Aferito Ellos tocaron bonito para ganar en el festival Música 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 Música